¿Con cuántos niños has trabajado más en tu práctica? ¿Qué has estado observando? ¿Cuántos niños? ¿Observando? Sí, ¿cuántos niños? En mi salón ahorita en el que estoy hay 20. 20, vamos a ver que ya vas a hacer una práctica, pues estás observando. ¿Pero qué pasa cuando hay que estar en acción? Vamos a pensar que ya estás en acción en práctica, tienes a 20 niños. Colocas 10 en tu patio, ¿cuál es el relato de presencia en patio? 10 niños, 10 niños de frente. El programa dice lanzar un objeto para que la relación espacial de tu alumno se vea favorecida. Nos vamos a lanzar una papa, nos ponemos así de frente y nos vamos retirando. Y me dicen qué elementos necesito para que se dé este ejercicio de precisión. La cacha sin mí, me la regresa, ¿sí? ¿Te va retirando? Ajá, sí, pero va a ir retirando. Sí, claro, aquí hay una coordinación ya. ¿Pero qué necesito para que se dé esta coordinación? Necesito una fuerza. ¿Qué más necesito? Una distancia y una velocidad para que se dé la precisión. Oiga, pero ¿qué pasa si dos niños de la estructura maestra están a esta distancia, les está viendo y hace esto al niño? ¿Qué pasó? No, sí se cayó la papa, pero ¿qué pasó? No calculo la fuerza a la distancia que ella les dé. Si cómo crees que supere ese reto del niño, ¿cómo lo va a superar? Claro, practicándolo hasta que él calcule la fuerza que le vas a aplicar. Bueno, mira, vas a colocar a tus 20 niños en tu patio. Una cosa es el objetivo del juego, el goce estético de él, y otra cosa es la intención didáctica que percibo. No nada más percibo que disfrute estéticamente el niño. Colocas a tus 20 niños, les explicas primero de qué se trata, cuál es el objetivo. Y al niño que se le quede la papa, pierde. Cada vuelta de mi sugerencia dura 40 años. Toma una velocidad, es una papa y está cajita, si se te queda, te quemará. Pásala ya, o perderás, pásala ya, ya te quemo, ya se quemó. Oiga, ¿cuál fue la intención didáctica y pedagógica de este juego? ¿Quién nos lo dice? Coordinación. ¿Pero cuál fue su intención? Izquierda y izquierda. ¿Quién dijo eso? Lateralidad. Izquierda y derecha. ¿Qué es lo que? Mírate, pero además... ¡Un aplauso a Dios! ¡Aquí a su compañera! Izquierda y derecha. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Aquí a la izquierda! Por arriba, así por favor. Por abajo, así nomás con mucho cuidado. Y el aplauso de todos, un aplauso contra su compañera. ¡Aquí a la izquierda! ¡Aquí a la izquierda! Porque te las pones en las noches hacia un radiado que sientes tan solo. ¡Un aplauso a Dios! ¡Aquí a la izquierda! Otra canto. Lo anotamos. Posteriormente les doy la vuelta melódica. Lo entonamos todos. Y por último les voy a brindar el juego. El juego original de cada uno de mis sugerencias. Primer canto lleva por título Los Pollitos. Y dice así, ¡Diez pollitos de la granja! Sus piquitos van juntando. Agachados toman agua. Agachados toman agua. Muy juntitos jugarán. Se voltean. Se voltean. Y se estiran. Sus alitas. Mueven, mueven. Corren, corren, muy contentos. Pues, ya es hora de comer. Para finalizar esta primera sugerencia diría, la gallina en la cocina con don gallo servirán. Los cereales. La cebada. ¿Qué se comerán? Y ahí termina nuestra primera sugerencia. Miren, hay una... Pues, ya lo sé. Los cereales. Te- Gracias.